Los nudillos ven y ya puedo ver Cuando uno es de sangre, un año más se fue Y las fantasías y todo lo que es Un sueño tan brillante, lo volvería a ser Cuerdas oxidadas, garganta también Mis ojos tan brillantes como la primera vez Temblores en el cuerpo, lágrimas tardes Sonrisa incandescente, mareos otra vez En la oscuridad Volveremos a luchar En la oscuridad Nos volveremos a encontrar En la oscuridad En la oscuridad Volveremos a empezar En la oscuridad Nos volveremos a encontrar En la oscuridad 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 Y vienes a pedir esta sangre carne Si come bien, déjame soplar hasta los huesos Cuervos vienen, aunque escapados peor Ellos vienen, pues no tengo salvación Mis cuencas pueden ver que no encuentro el perdón Tal vez descansaré si el polvo me convierto Pero vuelvo a vivir y ya estoy cansado Pues vienen hacia mí y están apretos Cuervos vienen Los que escaparon peor Ellos ríen Pues no tengo salvación ¡Suscríbete al canal! 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 Nubes que querrán Si los ríos en mis ojos Me esborrarán Inundando todo en la oscuridad Hasta que el sol Me pueda tocar Y a mis espadas La primavera Se esconde y tacta Como si jamás fuera Encontrarla 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 Y pienso que puedas más Tomar tu alma en ese lugar Me pregunto tantas cosas Dime tú Y persigue la tormenta Bajo nariz y mano Bajo nariz y mano Quiero más de verdad Poner el lobo anual Solo si tienes más Que un espacio de morar Me pregunto tantas cosas Dime tú Y persigue la tormenta Bajo nariz y mano ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un segundo puedo parar Sin estar acá Condenado a caminar Sobre tus deseos Y no puedo olvidar El primer mercado Y no puedo olvidar Solo quiero intoxicar No tengo miedo De mi cuerpo incinerar Una vez más Derretirme y esperar Digeriré esta piedra Condenado a caminar Sobre tus deseos Sobre tus deseos Y no puedo olvidar Y no puedo olvidar Y no puedo olvidar Y no puedo olvidar Sé que tienes que ir La tormenta ha pasado Somos gotas en este jardín Todo vuelve a la tierra Entre truenos encontrarnos fue lo nuestro Tanto tiempo escapando Y no puedo prometerte lo que siento Pues aún no me he encontrado Va creciendo a través de ti De mí una grieta tan profunda Pues no quiero que sea poder de ti Los cruzados que me devoran Sé que tienes que ir La tormenta ha pasado Somos gotas en este jardín Todo vuelve a la tierra Todo el tiempo que ha pasado Donde has mirado En un lugar Que desconozco Y ahora que ya te has curado Tus pupilas floreciendo Van creciendo a través de ti De mí una grieta tan profunda Pues no quiero que sea poder de ti Los cruzados que me devoran Te lo que sea poder de ti De sus alas de papel Ya la tinta se despinta Y a todos avise Solo ver es que caminar Que caminar Que caminar Que caminar En mi sota le encontré Es un ángel que respira De sus ojos Brotaré Y su boca Grita Ayúdame 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 Tierra me va a matar Donde pueda llorar Donde el tiempo no pasará Quiero poder sembrar una esperanza para soñar Y al despertar El horizonte poder mirar Sin desesperar El horizonte poder mirar 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 Vamos a otro lugar Que esta tierra me va a matar ¿Dónde pueda llorar? ¿Dónde el tiempo no pasará? 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 ¿Dónde el tiempo no pasará?